hola hubo mis hablaremos de un tema que tus papás consideran que es importante hablaremos de la nueva ley que quiere implementar en el presidente lo cito es decir que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico discapacidad condición social salud de religión género preferencias sexuales a lo que yo totalmente me opongo bueno no es cierto de hecho considero que es la mejor decisión que ha tomado peña nunca faltan los muchos 8 alguien totalmente conservador que si intentas cambiar su pensamiento serás más humillado que brasil en la clasura de las olimpiadas cuando llegó a japón hasta que alguien dijo oh dios mío los niños no los van a dejar escoger no hablar a todos gays para traumar mucho chairo dijo mejor hay que manifestarnos la marcha luego por todo el país se formaron manifestaciones pero tal estoy mal así que escuchamos estas razones una de las mayores razones por la que consideran que esto es el peor cáncer es porque como van a crear ese compadre madre realmente no entiendo a qué se refiere pero creo que ella nos puede explicar yo no escribo para hacer una familia hombre y mujer no dos mujeres ni dos hombres como van a educar a los hijos dos mujeres y dos hombres ok a qué se refiere con cómo se van a educar acaso una mujer es incapaz de crear un niño o dos porque bueno si existen madres solteras que pueden manejar a dos niños o uno o tres o cuanto sean su que pues dos mujeres no estaría tan mal van los niños a la escuela un niño o hijo de una madre de dos mamás o de dos papás y los demás tienen a su mamá y a su papá bueno y dónde está tu papá o dónde está tu mamá creo que el niño le van a hacer bullying no dice que le van a hacer bullying a los niños bueno pregunto de dónde sacar a los niños estas ideas pero tal vez tendrán un problema psicológico no se pregunte pregúntenle a la doctora psicología les afectaría en el sentido de psicológicamente a sus hijos oa sus familiares no sé pero no sé tal es soy demasiado teo que con las consecuencias de que si se apruebe esta ley digo no no sé qué tal que no sé pero los podrías explicar por favor la mujer y el hombre están diseñados perfectamente para apropiar y si un hombre está con otro hombre lo hacen de maneras incluso te imaginas ahí hay enfermedades veneras nuevas por ejemplo el cáncer cepicouterino en la garganta y en el ano son lugares donde no debería de existir el cáncer sin embargo hay no sé por qué por las transmisiones sexuales y tantas enfermedades pero si sabes que existen infecciones de transmisión sexual de personas heterosexuales pero verdad esta entrevista es solo por el increíble nivel de ignorancia todo esto cortesía a David Guelles un tipo muy chido en su canal porque tiene muy buenos vídeos bueno antes de que le robe su contenido tenemos palomitas porque es la hora de la ignorancia nosotros apoyamos lo que es el movimiento natural que es los padres y la mamá nosotros venimos de una familia natural nuestra postura es de mucho respeto no es una postura homofóbica porque es lo que se está malentendiendo contra mucha gente pues más que nada que no se sientan amenazados ah bueno entonces es porque se manifiestan pero lo que ustedes quieren es que los gays no se unan legalmente es que ahorita se está aprobando muchas leyes hay que proteger hay que más que nada los valores solo déjame como se llama lo que quieran aprobar ok es un valor si que busca también oh oh tiene razón el respeto oh oh bueno supongo que eso ya no cuenta como valores oh oh lo sé nosotros pedimos es que se respete el matrimonio natural el matrimonio como tal porque si tú lo buscas en una definición el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer ante el estado eso es es que no entiendo soy demasiado teo o qué porque la definición de matrimonio es unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia digo encontré una de la iglesia católica pero sorpresa no todo el mundo es católico cristiano todos pueden tener distintas religiones país laico bueno este lo que yo quiero decir es que miren la mayoría de los mexicanos estamos pasando por momentos de crisis económica nos van a subir impuestos nos van a bajar los salarios no tiene nada que ver yo quisiera yo quisiera ver a todos ustedes que están manifestándose por esto que vengan cuando se cuando es un tema importante nunca pensé que llegara a este punto en mi vida bueno esa es la conclusión la gente mucha no sabe tener una idea clara pues con tantas ideas mixtas yo creo que su mensaje es más borroso que las pruebas del oculista es que uso lentos yo creo que estoy todo volvado digo aleca son chero salvagora pero seguro van a pasar peores cosas de méxico como lo de los 43 o el precio de la gasolina y estas personas van a estar viendo la rosa de guadalupe se quejan de que se pierden valores cuando ellos pierden la tolerancia al manifestarse pero está aquí tú estás siendo tolerante sobre su postura al menos mi idea es más clara aparte la imagen de méxico al mundo es que somos flojos conservadores y borrachos no quisieran que nos vieran como una nación progresista como canadá o irlanda pero de que me quejo yo vivo a burlarme en los mexicanos bueno eso es todo por ver sé que es mucho pedir pero gracias a David por prácticamente facilitar la investigación fue casi la única persona que fue a hacer entrevistas que que pudo ser anti marcha a la familia y no tener miedo y no tener que hacerlo con un monitor en su computadora y de hecho salir al mundo exterior con un propósito que no sea pokemon y bueno aparte se diferencia de los demás medios como el primero que les enseñé porque pues ellos si estaban medio a favor de la marcha hay algunos que se querían quedar imparciales entre comillas porque no sé parecía que solo le preguntaban a los que estaban a favor de las marchas porque asegurar así como de no yo no creo que está bien la marcha cortale cortale bueno se hace mucho pedir pero si chequen su canal pero bueno me da click a acá si quieren los videos de David o acá para los míos bye homies vamos a ver y Gracias.